Adelante, nada nos va a detener, creo que tenemos un horizonte claro, quienes antecedieron, dieron una visión sumamente exacta, clara y objetiva de lo que realmente es. Creo que también en el caso de Leopoldo ha sido demasiado claro, no solamente con sus experiencias, sino con la manera en la cual hemos podido relatar con ejemplos de cuál es la realidad y cuál sería nuestra esperanza. Nosotros vinimos desde hace mucho tiempo, fue nuestra propuesta desde la gobernación lo que nos llevó a ganar con más del 55, casi 56% en las elecciones, porque tenemos un departamento que se asemeja al sueño de todos los departamentos de Bolivia. Y es aquí donde vamos a escuchar siempre el relato de separatistas, de divisionistas, nada más ajeno que la verdad. Eso es algo claro que nosotros tenemos, que estamos peleando. Y si no tuvieran miedo, como decía don Leopoldo, obviamente no estuvieran preocupados de que se lleven a cabo este tipo de bien. Lo estamos empezando y lo vamos a continuar. Nosotros no le trajimos, lo hemos dicho claramente, un proyecto raro o esto queremos, porque nosotros no venimos de la política de masismo a imponer nuestras ideas. Venimos a que con todos los departamentos y las regiones podamos llevar adelante un proyecto que ayuntar el sentimiento real de todo y cada uno de los bolivianos y qué es lo que queremos de un Estado federal. Quienes antecedieron han hablado claramente de lo que significarían y creo que no nos queda duda de que el poder tiene que estar en las regiones por su productividad, por el respeto a su cultura, por el respeto a su identidad, por el respeto a su desarrollo. Actualmente no estamos recibiendo toda la región. Quien le diga, como una vez me preguntó un periodista recién la semana pasada, ¿qué va a pasar con las regiones pobres? Porque caemos nosotros muchas veces, o caen algunos medios, o a veces algunas autoridades en el que los países, de hecho los Estados, o que quisiéramos que hoy son un departamento, pobres se van a quedar pobres. No existe una sola región en el país que no produja. Pero ahí está sometido el que tenemos un Potosí que pudiera tener mayor desarrollo. No lo tiene, porque lamentablemente no pueden decidir su futuro. Y no significa que produzcan 100 y se queden con los 100, no. Significa que puedan desarrollarse, que puedan decidir. Me he nombrado a otro departamento como Pando. Por Dios, Pando tiene una riqueza en la campaña impresionante, que no puede traer inversión extranjera, porque no tiene garantía. Porque Bolivia no es un país que dé las garantías, que dé la estabilidad, que dé la posibilidad de que un inversionista venga y genere tranquilidad en su inversión. Eso no existe. Nadie quiere venir a invertir. Y los bandinos piden tecnología, inversión, para ese llamante bruto que tienen hoy por hoy. Esmeri, gran productor de carne, pero lo tiene enraizado de un centralismo que ni le devuelve ni le aporta ni absolutamente nada. Y hoy esmeriista federalista, hoy potociclista federalista, los cochabanguinos más iguales y hoy quieren federalismo. La paz fue federalista, fue que tenía impulso y diputados de todos los departamentos en determinados momentos han pedido. El problema es que quien llega al gobierno central no quiere ceder el poder. Y para eso es ceder la parte que corresponde a los departamentos para que puedan desarrollarse, para que puedan llevar su propio desarrollo y su objetivo a mediano, corto y largo plazo y poder direccionarse. Que Tarija pueda ser artífice de su propio destino en función de las exploraciones y explotaciones de gas y que no se quede todo el centralismo y comience a construir plantas de uria que solo dan pérdida, pero que lo hacen por una jugada política. Yo he tenido la oportunidad y la bendición de poder transitar Bolivia entera de su carretera y he visto montos de coliseos armados a 30 kilómetros de un pueblo. No hay quien vaya a usarlo. Pero eso es con plata del gas tarigueño, de la producción cruceña, de lo que se produce en Potosí, de lo que se produce en Coruro, de lo que se produce en Cochabamba y eso nos está llevando a una situación de progresa más grande. Lamentablemente, como bien lo decía el alcalde de Tarija, si el centralismo es tan bueno, ¿por qué seguimos siendo pobres? Y esa es la respuesta que tenemos que darle a quien lo diga. Quien defiende ahora un proceso centralista es fruto, no solamente de la mezquidad política, sino muchas veces fruto de la esperanza, muchas veces fruto de la información y eso es un trabajo que todos debemos tener, que todos debemos llevarlo. Una pequeña corrida de que no tenemos plan. La fórmula no la tiene un hombre, la tiene la historia que ha venido luchando por ser federal y la tenemos todos y cada uno de nosotros como una misión para lograr el objetivo. Nada nos detiene, el poder está en el pueblo y el pueblo tiene que saber que necesita desarrollo, salud, educación. ¿Cómo no van a querer elegir a sus autoridades judiciales, a la fiscalía, a poder manejar su realidad en salud y educación que no venga expuesta desde una malla curricular desde la ciudad de La Paz para hacer creer a nuestro equipo una historia que no representa todo? Y eso es fruto del respeto a la diversidad cultural, a su historia, de cada una de las regiones. Estamos buscando un país que genere unidad, que estorba al fortalecimiento de sus regiones, de su cultura, de su desarrollo. No tiene absolutamente ningún discurso como puede combatir tan nobles proyectos que hace mucho tiempo viene haciéndolo Tarija, hace mucho tiempo viene haciéndolo Potosí, no puede disponer de su litio. Es lo importante. Así como decía don Leopoldo, la autonomía quedó enterrada al momento de nacer, porque eso es una realidad. La autonomía es un saludo a la bandera, el masivo lo cortó y lo comodó la autonomía centralista. Eso no puede pasar, por eso estamos yendo a lo grande, al cambio de un modelo de Estado para toda Bolivia, a un modelo de Estado que nos permita ser nosotros los artífices de nuestro propio destino. Cuando tengamos federalismo, libertad de inversión, seguridad jurídica, en función a la realidad de cada departamento, por eso estamos visitándolo para recoger el sentimiento y en forma unida hagamos un proyecto federal y que sea reflejo del trabajo, de la socialización y del esfuerzo de todos y cada uno de los bolivianos. Bueno, esto es un sueño que viene hace muchos años y creo que los bolivianos no nos quedamos solo en soñar. Creo que los bolivianos crecemos, vamos para adelante, lo hemos demostrado y creo que así como la autonomía fue enterrada, ya no es suficiente resistir. Hemos demostrado que tenemos una capacidad impresionante de resistir en todo Bolivia. Resistir en ley, resistir en dictaduras, resistir en democracia, resistir en el fraude electoral, pero no podemos vivir en el resto de nuestra vida en las calles ni resistirnos. Con resistir no vamos a construir, sino solamente vamos a estar en las calles peleando, 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 cuando en nuestras manos está poder llevar adelante el Estado que queremos, un Estado que nos permita solidificar, que nos genere estabilidad económica, política y social, pero sobre todo que nos dé la posibilidad de tener estabilidad democrática. Y eso es dándole a todos y a cada una de las regiones la posibilidad de construir ese desarrollo. No se olviden, el proyecto de más se agotó, por eso están preocupados con el federalismo, porque saben que no solamente es un sueño, un hito o es fruto de la historia o de la locura de uno, de dos o de tres, sino que realmente es la propuesta que viene siendo hace mucho tiempo como la única alternativa para salir de la pobreza, para salir de la miseria, del hambre, de su desarrollo. Necesitamos llevar adelante ese sueño que tenemos todos para poder tener otra Bolivia. No nos vamos con miedo, que no nos corra con el discurso separatista, sabemos lo que somos y mientras sepamos lo que somos, no tenemos por qué temerle a lo que diga el adversario, que sin duda está preocupado porque ve el sentimiento de todo el pueblo que quiere ir. Y en eso yo les pido unidad, trabajo, que Tarija el amor de su propuesta, para que así vamos creciendo, vamos avanzando en cada una de las regiones y construyamos un proyecto de impuesto, un proyecto que sea el verdadero sentir del pueblo y que sea fruto de este tipo de conversatorio para que Bolivia sea grande. Hagámoslo por Bolivia, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nosotros mismos. Yo de eso quiero pedirle a esta hermosa tierra, valiente, productora, en sus mejores momentos cuántos produjo Tarija y cuántos le devolvieron. Eso nos pasa eléctricamente en toda la región, Santa Cruz tiene la bendición y lo decimos con orgullo y amor a Bolivia, la posibilidad de producir el 70% de los alimentos, pero no tenemos la posibilidad de exportar nuestro potencial productivo que tenemos en la tierra, de generar condiciones para que nuestra tierra, para que Santa Cruz, sea realmente lo que buscamos todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y sigamos adelante.